Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sol y bienvenidas una vez más al canal. Hoy, efectivamente, como ya lo vieron en el título del video, venimos a hablar del fenómeno del momento. La Casa de los Famosos México 2. Tenemos muchas cosas que hablar, yo tengo muchas cosas que opinar, yo tengo muchas cosas que decir. Que si ustedes me siguen en redes sociales, pues ya saben mis opiniones impopulares al respecto. Porque hay muchos haters, hay muchos haters por todos lados. Siento que hay muchas conductas que sí podemos criticar, pero no solamente es de uno o dos, es de todos. De todos. Y nos vamos a ir con evidencias. No, la verdad es que no. No nos vamos a ir con evidencias, solamente voy a dar mis opiniones en general de todo lo que está sucediendo. Porque, güey, o sea, hay gente muy clavada, hay gente muy clavada que dice ¡Es que esto cómo lo veo! ¡Lo veo mal! ¡Lo veo! Y en el segundo tal de tal día, o sea, hay gente muy intensa. Gente muy intensa, gente que se está tomando muy personal todo lo que está sucediendo ahí. Siento que, a ver, no se trata de que todo lo dejes pasar, no se trata de que todo digamos ¡Ay, pues ya es la televisión, es un juego! ¡No hay que tomarlo en serio! Porque sí, o sea, a final de cuentas, aunque sean famosos, es algo que la gente está viendo. Son conductas que la gente está viendo. Son conductas que la gente puede llegar a normalizar. Podemos llegar a normalizar y no todas esas conductas deberían de ser normalizadas. Entonces, pues de eso precisamente vamos a estar hablando en este video. A ver, este video no se trata de justificar cosas. Se trata de que entendamos... Vamos a empezar ya de lleno. Vamos a empezar diciendo que no hay, no existe, jamás va a existir un ser humano que sea o completamente malo o que sea completamente bueno. No hay, no existe, es imposible. En nuestra naturaleza está hacer las cosas que nos parecen correctas o incorrectas o incorrectas, pero que al mismo tiempo está enfocado en lo que estamos viviendo y en el momento social o de acción o de grupo en el que nos encontramos. Vamos a reaccionar y vamos a hacer las cosas en base a nuestras experiencias personales, nuestras vivencias, nuestra forma de ver el mundo, pero también vamos a actuar con nuestras acciones que tienen mucho que ver con el ambiente en el que estamos. Quien venga y que diga, ay no, es que se me llame hipocresía. No es cierto. Eso no es hipocresía. Eso es como se hacen las sociedades. Así es como el ser humano ha logrado sobrevivir durante tanto tiempo, porque literalmente se juntan y dicen nuestras reglas en esta sociedad chiquita es A, B, C, D, E y F. Y esas mismas reglas, a lo mejor para otras personas, dentro, incluso dentro de la misma zona geográfica, puede ser malo, puede ser negativo, puede ser clasificado como no mames, o sea, qué pedo en su cabeza, o sea, depende mucho, las actitudes de una persona dependen mucho de muchas cosas. Hay algunas personas que nos pueden ayudar a dar un buen ejemplo de algo y puede haber, y hay personas que nos sirven para ver el mal ejemplo de algo, pero eso no quiere decir que esas personas sean buenas o malas. Hay que cuestionar, hay que señalar y hay que enfocarnos en las acciones, no en la persona. Me explico, es lo que quiero decir, con esto de que no hay personas buenas o malas. O sea, todos tenemos la capacidad de ser buenos y todos tenemos la capacidad de ser malos, todos tenemos la capacidad de ser maquiavélicos y todos tenemos la capacidad de ser buena onda y cool y... Todos. Sin excepción. Y todos en diferentes momentos de nuestra vida hemos hecho una cosa que para nosotros era buena, pero que resulta que para todos los demás fue mala, ¿no? Y no por eso nos debemos de estar atacando todo el tiempo, la verdad. Básicamente en eso se podría resumir este video. Cinco minutitos de video. Pero vamos a hacerlo un poquito más grande, quiero explicarlo un poquito más. Si tú me sigues en redes sociales, yo ya he explicado mi punto muchas veces. ¿Y sabes qué? Para resumir todavía más este video, hay una cosa que se llama límites. Y si tú te sigues atacando por cosas que hacen los demás, tú todavía no entiendes cómo funcionan los límites. Y necesitas regresar a terapia o necesitas ir a terapia para que te expliquen cómo funcionan los límites. Los límites no es algo que tú le tienes que exigir a una persona. Los límites son cosas... Bueno, aquí ya te estoy ahorrando ese momento, pero para que lo entiendas un poquito mejor y lo trabajes un poquito mejor de forma individual. Los límites son cosas que tú pones a ti misma para decir, si sucede esto, no lo voy a tolerar, yo me voy. Se corta la relación, se termina esto, se termina lo otro. Son literalmente los límites para que tú puedas tener una relación emocionalmente comprometida con una persona. Y me refiero a emocionalmente comprometida, puede ser una relación amorosa, puede ser una relación familiar, puede ser una relación de amigos. Cualquier tipo de relación donde involucres tus sentimientos, para eso es precisamente los límites. Para que tú digas, si es que llega a suceder esto, entonces yo no le voy a pedir a la otra persona que entienda o que justifique o que me aclare o que lo que sea. Yo no le tengo que pedir nada a esa persona. Así no funcionan los límites. Los límites de nosotros los tenemos que hacer valer nosotros, no los demás. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, para mí es un rotundo no. Mi límite es que si yo te estoy hablando, tú a mí me tienes que estar prestando atención. No puedes estar agarrando el teléfono, no puedes estar viendo la computadora, no puedes estar haciendo absolutamente otra cosa más que estarme poniendo atención. Si yo te digo, o más bien si yo veo que te estoy hablando y estás así, y te digo, oye, no me estás haciendo caso. Primera llamada, básicamente. Ah, sí, no, sí te estoy escuchando, no te preocupes. Ah, sí. No hay segunda llamada. No te voy a decir, oye, te estoy hablando, por favor, escúchame. Es que siento que no me estás escuchando. No. Ah, bueno, no me quieres escuchar. No me quieres prestar atención. Me voy. Y yo ya no me involucro contigo. Yo ya no me desgasto contigo. Así funcionan los límites. Los límites son para nosotras. Son cosas que nosotras no vamos a permitir que nos hagan. Y nosotras vamos a actuar en consecuencia. Dejen de pensar que los límites son para las otras personas. Y eso aplica en la sociedad también. Si tú dices, no manches, está pasando de hater. Es que son unos no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ese tipo de cosas porque son haters. Y no me gusta este comentario. Shala, shala, shala. Y qué es lo que haces en lugar de poner tu límite y decir, basta de ver a esta persona, basta de seguir a esta persona, basta de lo que sea. Lo que haces es empezar a generar contenido hablando de esa persona. Pero lo peor es que estás haciendo algo que a ti te choca. Estás criticando, estás juzgando, estás señalando, estás atacando a una persona que ni te topa. La verdad, a una persona que ni nos topa. Y estás desgastando tu energía en una persona que no quieres. ¿Por qué vas a desgastar tu energía en una persona que no quieres? Si alguien dentro de esa casa, vamos a ponerlo directamente, vamos a proyectarlo directamente a la casa. ¿Por qué le vas a prestar más atención a una persona que cae mal que a una persona que cae bien? ¿Por qué desgastas tu energía señalando a una persona y haciendo videos para demostrar que una persona es mala persona, en lugar de decir, a mí me cae súper bien, X o Y morra o X y Y morro por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, yo, por ejemplo, sí he salido a hacer videos hablando de Ricardo Peralta, Pepe, de Pepe y Teo. Y yo he dicho, a ver, relájense un chingo, porque yo no creo, yo no creo que él haya dicho esto y que esté mal, porque yo siento que chala, chala. O sea, yo me he enfocado en la persona que a mí me cae bien. Y de paso, hablo un poquito de los demás, pero lo que yo he dicho no se enfoca en los demás, se enfoca en quien a mí me cae bien. Yo gasto mi energía en quien a mí me cae bien. ¿Me explico? Con esto no quiere decir que, voy a hacer un gran problema, esto ya es moda. Tener que decir, no estoy justificando las acciones de X o Y persona para poder aclarar mi punto, para poder decir esas cosas, ¿ok? Que quede en grande. No estoy justificando. Siento que siento, yo personalmente siento que hay muchas cosas que Ricardo ha abordado de una forma incorrecta, pero que no del todo está mal. Que después la gente ya le puso de su cosecha. Y al decir esto, me refiero a que le puso desde sus experiencias personales, desde su vivencia, desde su sentir, desde algo muy individual. Ok, no digo que esté mal, simplemente digo que no le cargues esas cosas a una persona. Que no le corresponde cargar con esas cosas. A lo mejor explicó mal su punto y eso es algo que, que conociéndolo, después de haber visto su contenido durante varios años, puedo ver, o sea, puedo reconocer, pues si este güey quería decir algo así y terminó cagándola porque lo dijo mal. Y es algo que, güey, o sea, a mí me da mucha risa porque hubo un comentario que de verdad digo, tiene toda la razón del mundo. Estás viendo que este morro ni siquiera sabe jugar basta y lo metes a la casa de los famosos. Ni siquiera sabe hablar bien el español y lo metes a la casa de los famosos. Ni siquiera es capaz de expresarse correctamente porque es bien chillón y lo metes a la casa de los famosos. O sea, no, ¿sabes? Por supuesto que, que lo que él está enseñando ahí, pues sí, tiene gran parte que ver con su esencia, pero también su, su forma de, de explicar las cosas es que no es la persona más perfecta para dar un discurso, para, para, no, no es una, ¿cómo se dice cuando las personas son buenas para debater? Hay una palabra, pero si no fue esa palabra, él no es una de esas personas, él no es una persona buena para debates, él no es una persona buena para, para orar, para dar un speech ante los demás, no es una buena persona para eso, él necesita concentrarse mucho para poder aterrizar a una idea y en base a aterrizar esa idea poder desarrollarla, pero no es algo que se le ilumine el cerebro de repente y lo pueda hacer de forma improvisada, no, una persona que sí puede hacer eso es Sara de la Torre, es una persona que tiene muchos años de experiencia en el medio, muchos años de experiencia en el mundo de los realities, muchos años de experiencia en el mundo de la televisión en vivo, Ricardo Peralta, no, Ricardo tiene mucha experiencia en contenido digital, en, en, grabo esto y lo puedo evitar, me explico, me puedo autocensurar porque claramente estoy diciendo pendejadas o claramente mi mensaje se puede ser malinterpretado y eso es algo en lo que Ricardo puede tener experiencia y hay otras personas que tienen mucha más experiencia en el mundo de el reality en vivo, o sea, por ejemplo, Karime, tiene mucha experiencia, es muy lista la morra, es de admirar porque esa morra, así aunque tú la veas toda distraída, aunque tú la veas en una pendeja, no, ella todo el tiempo está atenta, ella sabe perfectamente bien cómo son los realities de vida, sabe, sabe que, sabe que se tiene que contar una historia y dentro de una historia siempre hay unos buenos y unos malos y ella dijo, yo voy a ser la buena, en esta ocasión yo voy a ser la protagonista buena, no voy a ser villana porque en otros realities ha sido villana o ha sido antagonista pero no ha sido protagonista buena, explico, este fue su momento y entró con esa sabiduría de vivir en realities de vida, ¿sabes? o sea, de, 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 como de, pues no de en vivo 24 horas, aunque más o menos, porque pues, aunque sea en Jersey Short sí había parte de edición, pero sabe cómo se encuentran las historias en televisión, Ricardo todavía no, Ricardo todavía no sabe cómo se encuentran las historias en televisión, me explico, además, hay otros personajes ahí adentro que, que ellos sabían desde que entraron que iban a ser villanos, ellos dijeron, yo ya lo sé, entonces voy a entrar como villano pero no cualquier villano, voy a ser un villano que de verdad odies, odies, con ganas y que sea imposible de olvidar y lo logró, o sea, Adrián Marcelo de verdad entró con esta mentalidad de, yo soy mierda y aquí van a ver qué tan mierda puedo ser y se le aplaude, tan se le aplaude que la gente afuera dice, o sea, por ejemplo, yo digo, es que no mames, dijo esto, esto, esto y esto, ay, pero es que ya sabemos que esa tiene el Marcelo y yo me quedo así de, y qué güey, o sea, o sea, está mal, o sea, eso sí está mal y está mal al punto en el que yo digo, es que yo de verdad no voy a ver, no voy a ver cómo era antes y no voy a ver cómo era después de la casa de los famosos, es una persona que para mí está bloqueada, o sea, no bloquea en el sentido literal, sino simplemente él, en mi mundo no existe, no existe, yo no lo sigo, no lo veo, no lo quiero conocer, no quiero saber si de verdad todo el tiempo fue mierda, o sea, no, simplemente yo no voy a gastar mi energía viendo contenido de este morro, así de simple y me genera mucho repeluz, a mí particularmente me genera mucho repeluz y es algo que también he hablado en redes sociales, esta parte de querer hacer el shippeo entre Adiel Marcelo y Brigitte me parece, ahí se me parece muy mala onda por parte de la gente que está afuera, porque claramente Brigitte la ha pasado muy mal, la han pasado muy mal con este vato, directamente con este vato y con la otra morra que bueno, ya se fue, ¿no? Bueno, ya la sacaron, este, la pasó muy mal y que a la gente afuera esté romantizando esas conductas a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, en base a mis límites y en base a la persona que yo soy y en base a lo que yo considero bueno y malo, me parece verdaderamente cruel hacia ella, que la gente de acá afuera esté romantizando las conductas que tuvo Adrián Marcelo con ella como si él la quisiese, como si me parece muy cruel hacia ella y es algo en lo que yo digo, a mí ella me cae bien, o sea, yo la conocía muy poquito en TikTok, siempre se me hizo un niño, una niña, bueno, no es una niña, quitémonos esa frase, no es una niña, también por favor, dejemos de decirle niñas a las personas chiquitas, a las chaparritas, o sea, dejemos de decirles niñas porque son mujeres, o sea, ya es una mujer, tiene veintitantos años, o sea, ya ha trabajado toda su vida, tiene mucha experiencia en muchas cosas, es una mujer, chiquita, pero mujer, ya no le digamos niñas, yo también me estoy tratando de quitar esa palabra de la mente, pero es una mujer, una mujercita, que ha demostrado que no se siente cómoda con esas cosas, o sea, incluso ahí adentro trata también de como, sí me llevo bien con todos, pero también marco un poco mi raya, mi límite, es como, me llevo bien contigo, pero tampoco voy a estar cerca, y que la gente acá afuera, gente que la apoya, haga ese tipo de videos donde la están shippeando y demás, está feo, está cruel, porque a mí eso se me hace mucho más feo por la gente de afuera, que sabe y tiene todo el contexto, presentamos de una vez por todas que todos ahí adentro tienen conductas cuestionables, todos, todos, todos los que dan ahorita, y todos los que estuvieron ahorita, bueno, menos Paola, porque ni siquiera le dieron tiempo, pero todos los que estuvieron tienen o han tenido actitudes muy cuestionables, muy, muy, muy cuestionables, yo sé que ahorita todo el mundo andamos como que, ay, adelante a la torre, qué guapo, y que no sé qué, me uno al mame, me uno al mame, porque yo sé que Adate la torre es villano, es villano, pero es villano inteligente, no como el Marcelo, que es un villano pendejo, o sea, a mi parecer es un villano tonto, la verdad, y Adate la torre es un villano inteligente, es un villano que está moviéndome bien sus cartas, es un villano manipulador, pero bajita la mano, pero que no se note tanto, repito, el diablo es diablo por viejo, no por diablo, o como sea que vaya ese refrán, seguramente ya lo modifiqué de una forma muy rara, pero ese es el punto, o sea, sus años de experiencia hablan, él sabe cómo posicionarse de un lado protagonista, ya sea para bien o para mal, y en esta ocasión se fue para el lado de los buenos, en esta historia del mundo del reality, en esta historia, o más bien en este mundo de la televisión, en ese mundo de la televisión, ¿saben? pero al final de cuentas eso no quita que haya tenido, que ha tenido hasta la fecha siguen teniendo varios momentos cuestionables, varios momentos colerones, varios momentos donde dices, hijo de tu hija madre, qué bien me caes, pero estuvo bien ojete, y hubo muchas, ha tenido muchas conductas con las mujeres de su habitación, que a mí no me han gustado, pero a que la gente no ve, ahorita ya las ha corregido un poquito porque ya se dio cuenta cómo está el juego, ya sabe que el cuarto mar debe de funcionar como cuarto el mayor tiempo posible hasta deshacerse del cuarto tierra, pero eso no quita que en un inicio este güey traía una actitud muy, muy, muy fea hacia las compañeras de su cuarto, por ejemplo, ahorita sí ya es mucho como, o sea, entró y hablaba mucho como que de sus hijas, no como diciendo ay, las extraño, este, el otro, queriendo llegar por esta parte de ser el hombre familiar, que no digo que no lo sea, simplemente lo expuso demasiado al público como para que vieran esta faceta de él, que repito, no es tonto, él quería que vieran esa faceta de él, porque él sabe que tú no vas a hablar de algo que no quieres que se tome como un arma, explico, no vas a hablar de algo públicamente si no quieres que alguien lo vaya a manejar en tu contra, y por más que le haya criticado eso a Adrián Marcelo, y por más que le haya dicho a Gala, deja de darle armas, él también lo ha hecho, y se lo ha hecho a Pepe, pero bueno, ahorita vamos a eso, este, él en un inicio pintaba mucho su raya con las mujeres, con las murrillas, las murrillas, por ejemplo, Brigitte, cuando le estaba pasando al inicio súper, 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 súper mal, intentó buscar esta figura de protección con los hombres de su cuarto, ¿sabes? Esta figura paterna de protección de, como que intentando buscar ahí un poco de cobijo, un poco, o sea, vaya, no en un sentido así de que ayúdenme, ayúdenme, pero sí como que está así como que, híjole, si ellos están unidos, acá me pueden proteger a lo mejor, y iniciará, era muy tajante, no grosero, no directo, pero muy tajante en la forma en la que le daba el cortón tanto a Gala como a Brigitte, ya ahorita ya se dio cuenta que le funciona, que le funciona llevarse bien con las niñas de su habitación, bueno, las mujeres de su habitación, ya se dio cuenta, y es lo que hace, y no digo que eso sea malo, y tampoco es manipulador, y tampoco es de un villano así, no, es estrategia, y está muy bien, por eso te digo que es un, yo siento que es un villano muy inteligente, porque no sabemos que es villano todavía, pero en algún momento va a demostrar que es villano, ¿saben? Esa es como mi predicción, también por ejemplo, se atacó muchísimo con Adrián Marcelo, porque estaba tomando las cosas que Gala había dicho, hablando de su depresión y demás, y las utilizó para atacarla, y las utilizó para manipularla, y para desquiciarla, y para hacerla ver como la loca, que la gente de afuera pudimos ver que este güey la pudo manipular, y shala, shala, la shala, pues sí, lo pudimos ver, lo pudimos ver todo, pero le dijo, no se vale que tomes algo que te están diciendo en buena onda para después atacar a una persona, ¿y qué creen? ¿y qué creen? él hizo eso, él le hizo eso a Ricardo, estaban platicando en buena onda, y él le dice, yo empecé a beber desde muy chico, y ese wey en el posicionamiento le dice tus adicciones haciéndolo quedar mal haciéndolo manipulando la historia que Ricardo le había dicho, porque puede que haya empezado a beber desde muy temprana edad pero eso no necesariamente te hace un alcohólico ¿sabes? o sea, además estamos hablando de que en México, la mayoría de los mexicanos tenemos nuestro primer contacto con el alcohol desde la adolescencia, o sea, 15, 16 años algunos desde antes eso no quiere decir que esté bien por supuesto que no, pero tampoco se vale que Arad lo haya manipulado para hacerlo ver como un drogadicto, o alcohólico, o con problemas de adicción, porque ni al caso, en este momento, o sea, él simplemente dijo, yo tuve el primer contacto y bebía mucho pero no necesariamente es alcohólico o no necesariamente es un alcohólico funcional porque estando ahí adentro no se ha visto con la mega necesidad de alcohólico además de las otras personas que sí tienen que estar a cada rato, me explico además, ¿por qué criticas una adicción? hay otras adicciones que están muy normalizadas allá dentro de la casa que varias personas tienen y que como ya es normal entonces ya nadie las critica y Gala tuvo un momento muy muy claro la primera semana para demostrar su lealtad por la amistad que tenían afuera amistad que desde niñas habían tenido y shala shala que incluso ella misma decía mi hermanita y la otra es igual mi hermanita y tuvo el momento muy claro como para decirle a la gente sí ella y yo juntas ¿no? sí ella es amiga de verdad sí lealtad aquí para siempre y no lo hizo y prefirió salvar a un vato prefirió salvar a un vato que había conocido hace una semana o que había tratado muy poquito en lugar de a su amiga de la niñez o sea es que no eso parece en el medio pero y ustedes pueden decir eso se puede transferir a lo mismo que hizo Pepe con Karime o sea que no 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 tienen una relación cuando se supone que por fuera eran amigos según yo no me crean mucho ahí sí puede estar equivocada bueno en cualquier parte de este video puede estar equivocada no es que yo tenga la verdad absoluta pero según yo desde afuera ya había más relación de amistad entre Gomita y Ricardo que entre Karime y Ricardo según yo sí se conocían sí habían coincidido independientemente de que Ricardo la cagó al meter problemas externos cosas que habían sucedido fuera de la casa y los los trasladó hacia dentro de la casa independientemente de eso ahora me está entrando una luz muy rara independientemente de eso siento que ya existía una amistad un poquito más fuerte con Gomita a mi Gomita yo con Gomita tengo un problema porque Gomita como tal no me caía mal la verdad o sea se me se me hacía una chica simpaticona ¿saben? o sea como graciosilla como ay pero siento que desde que entró a la casa ella ella es una mean girl ella siento que han visto como chicas pesadas ella es Katie ella es Katie y todavía no tiene su momento de realización de ser Katie ella es Katie queriendo ser Regina ella es Katie ella es ella quiere verse se ha manejado como que yo soy la gorda yo soy la fea yo soy a la que bulearon yo soy a la que lastimaron yo soy esto yo soy el otro o bueno quiso convertirse en la nueva abeja reina que no lo logró para ella en su mente todo está justificado ¿saben? o sea y es raro verlo sucediendo en la vida real lo de Mean Girls o sea por supuesto que a lo mejor en la película ahí está basado en historias reales y lo que ustedes quieran pero siento que con Gomita lo puedes ver a ver Katie actuó mal pero de cierta forma actuó mal con personas que habían actuado mal con ella ajá como que había ahí cierta lógica dentro de su villanía Gomita con Gomita no es así porque con Gomita no ha actuó mal con personas que no actuaron mal con ella actuó mal con personas simplemente porque quiso actuar actuar mal con esas personas no había justificación y es lo que pasa por ejemplo con las acciones que están sucediendo ahorita para la mente de las personas ya unos son malos y otros son buenos y ya no importa qué es lo que hagan en este punto tiene que ser algo de verdad de verdad de verdad en magnitud o muy 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 malo o muy 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 bueno porque para todo lo demás algo que sea malo y que los demás decían es como ay no para nada es broma es esto hacer otro por ejemplo lo que sucedió con Sabine y con Brigitte cuando se disfrazaron de como nakitas es que no sé si está bien dicho esa palabra este como que se disfrazaron de nakitas y le dijeron a Sabine momia y Sabine antes ya les había dicho prostis que parecían prostis o algo así y pero en su momento se rieron y Sabine ya no repitió la broma ya no les volvía decir este que parecían prostis sin embargo que fue lo que hizo Brigitte le siguió diciendo le dijo momia y Sabine le dijo ey relájate escuincla o relájate niña o lo que sea así como que qué pedo qué pedo qué pedo no me gusta y y o sea se los dijo no me gusta o algo así y en el transcurso del tiempo es que le dijo momia es que la momia es que se posó de lanza porque le dijo momia y no permitieron que Sabine lo pudiese olvidar saben o sea como que fue estarle bajita la mano le siguieron diciendo momia o sea como fueron como cuchillito de madera no corta pero bien qué chinga entonces por supuesto Sabine siendo la persona que es se súper sintió se súper dolió y lo que ustedes quieran y las personas salen y dicen ay no ni al caso qué gracioso jajajaja pero güey en ese proceso lastimaron a una mujer lastimaron a una morra bueno a una señora que ni al caso que no había por qué lastimarla en ese momento que en el momento en el que les dijo prostis vaya a lo mejor no llegó y les dijo ay no disculpa o ya la ya pero ya no repitió eso ¿saben? o sea como que le dijeron güey relájate un chingo y ella ya dijo ok ya bye ¿saben? es la diferencia o sea ellas pudieron corregir eso y no lo hicieron y si hubiese sido que esa actitud la tomase cualquiera de la del otro cuarto entonces sí el escandalazo que se hubiera hecho en redes sociales acá afuera porque güey los malos vean como no sé qué no sé qué no sé qué me explico simplemente porque lo hicieron ellas que se supone que son las buenas pues ya es gracioso ¿saben? entonces se quejan porque Gomita Ricardo y Shalashala entraron con esta actitud de nosotros somos los chingones pero yo no veo que se quejen porque en este momento ella Gala Brigitte Karime y Arat tienen esta actitud de somos los chingones o sea yo no veo que se quejen yo no digo que sea hipocresía yo no digo que estemos bien yo no digo que estemos mal yo simplemente digo que veamos lo que está sucediendo pero tengamos pero por favor veámoslo con la capacidad intelectual de decir el ambiente en el que ellos están ahorita allá adentro es completamente diferente a la realidad y al ambiente en el que están acostumbrados y en el que nosotros los de afuera estamos porque este experimento de la casa de los famosos está basado vieron esa mosca pasar se metió una mosca está basado en otros experimentos y a lo mejor ustedes no se han percatado pero incluso el ambiente no solamente es que están encerrados no solamente es que no tienen acceso a sus seres queridos o a su red de apoyo no solamente es el el aislamiento no solamente es el tener que convivir con X cantidad de personas que al final de cuentas aunque los conozcas eran desconocidos para ti no solamente es el verte obligado a convivir con una persona todo el tiempo no solamente es eso sino bajo qué situación están conviviendo todo el tiempo están conviviendo bajo ciertos colores que son muy estridentes y yo no sé si ustedes lo han pensado pero los colores y las tonalidades en las que están pintadas las paredes de esa casa por supuesto que van a influir en sus conductas y es algo que ustedes no han analizado no han analizado pero díganme quién pondría esos colores en su casa sin volverse loco dénse cuenta en los colores que hay en esa casa y en las áreas en donde están me explico por supuesto que no hay que echarle la culpa a los colores de todas las actitudes porque pues viene mucho repito desde pues como crecieron su educación su forma de pensar su forma de ver las cosas algo que yo ya había dicho también en redes sociales es que aunque una situación sea igual para diferentes personas cada persona va a actuar y responder de forma diferente en base a su propia experiencia no es lo mismo una persona que reacciona ante una situación de crisis con calma que la calma que una persona tiene en una situación de crisis cuando creció en modo supervivencia no es la misma calma no es la misma forma de ver las cosas no es lo mismo y adentro no hay forma pinche mosca no hay forma de tener este momento de calma y paz y decir soy yo o es la situación y siento que muchos de los que están allá adentro no tuvieron la capacidad para medir si iban a poder controlar esta parte poderse antes de por eso les digo Karime chula de mujer inteligentísima porque ella sí ella dijo no voy a reaccionar voy a pensar y antes de reaccionar voy a pensar ¿saben? o sea antes de cualquier cosa ella ha sabido mantener la calma y hay personas que por ejemplo no tienen esa capacidad por ejemplo Ricardo Peralta no tiene esa capacidad de decir antes de reaccionar voy a pensar a él se le calientan las ideas y va y dice oye yo vi esto así 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 pero el va y le pregunta a una morra que igual tiene problemitas como vomita y por supuesto que entre los dos se andan calentando la cabeza y se andan diciendo sí 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 es todo catastrófico y por eso reaccionan de la forma en la que reaccionan o van y le preguntan a Marcelo que Marcelo si tiene la capacidad de ver que no es tan catastrófico como ellos se lo están imaginando pero les deja creer que es así de catastrófico o peor ¿me explico? o sea sí 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 hay que verlo porque está muy entretenido verlo pero al mismo tiempo hay que decir esto está mal y esto también está mal y esto está bien pero esto también está bien ¿saben? o sea fijarnos en las acciones más que en quién las está haciendo ese es mi punto yo no siento que haya alguien yo no he visto a una persona ahí adentro que yo diga de verdad es buena persona ni siquiera Brigitte y Brigitte me cae muy bien siento que está bien tontita pero es una tontita divertida ¿saben? a veces me desespera por ejemplo cuando estaba hablando de los tips para enamorar y lo que usted yo estaba ahí muy entrada hermanas porque dije yo aquí lo voy a aprender a la morra pero era desesperante que no pasaba del mismo punto literalmente me aventé 40 minutos escuchándola y siento que nada más dijo tres cosas el famosísimo triángulo de coquetería y este tú di yo quiero esto y luego suéltalo ¿saben? eso fue lo único que dijo en 40 minutos y me desespero mucho ¿saben? y no quiere decir que cuando yo diga está bien tontita quiera decir que de verdad está tonta simplemente digo que que me desespero mucho y a veces se tarda mucho en en tener sus ideas claras pero también porque es una morra muy joven y por eso hay otras personas que son tan buenas hablando y tan buenas analizando independientemente de su edad como la Karime tiene mucha experiencia la morra tiene mucha experiencia y se la sabe y es con mi yoda y está bien y hay otros que hablan más por experiencia que por por conocimiento o sea que su conocimiento es más de la experiencia que por la edad por ejemplo con el mayito es decir yo tengo que mantenerme en calma todo el tiempo todo el tiempo por sus propias experiencias de vida y ahora también él dice yo me tengo que mantener en calma por sus propias experiencias de vida y Sabine es algo que no puede tener porque ella dice es que a mí me han manipulado tanto tiempo que a mí me cuesta trabajo diferenciar si es manipulación o buena onda o mala onda o bla 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 y por eso ella parece ser una persona reactiva pero tiene mucho sentido porque ya lo dijo desde el inicio a mí me han manipulado mucho yo no quiero que me manipulen pero este yo no quiero que me manipulen es no saber cómo reaccionar ante las cosas su experiencia de vida es así por eso reacciona eso es a lo que voy o sea no se queden con lo primerito que sucede vamos a verlo un poquito más a fondo eso es muy interesante ay perdón eso es muy interesante eso es lo chido de la casa de los homosos pero hay mucha gente afuera que lo ve como perritos detrás de una reja se sueltan no vamos a analizarlo un poquito más nosotros sí tenemos esa oportunidad porque nosotros estamos acá afuera nosotros podemos darle mayor perspectiva no nada más atacarnos y repetir la misma historia de odio de aquí allá démosle matices porque nosotros acá sí podemos nosotros acá tenemos de dónde sacar información no hay que quedarnos con nuestra primera reacción ese es mi punto y pues ya creo que este video aplica para cualquier otro momento de la casa de los famosos creo que este video aplica para cualquier otro reality esa es mi perspectiva de las cosas eso es lo que yo creo a mí me parece muy entretenido verla la verdad es el primer reality en el que he dicho wey sí voy a votar de verdad de verdad lo que yo estaba hablando con mis amigas es el primer reality que digo este reality está hecho para la gente de mi generación ahora nosotros somos las señoras las señoras target las señoras para las que están haciendo el contenido las televisoras somos 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 y estamos cayendo porque por primera vez en mi vida dije voy a votar voy a votar por quien quiero que se quede ¿saben? no lo sé está muy entretenido está muy divertido disfrútenlo no se ataquen no ataquen qué necesidad este si algo no les parece no lo vean si les cae mal una persona no vean su contenido no se vayan a comentar en cada video donde salga esta persona para qué desgastas tu energía para qué recuerden que la energía que tú proyectas es la energía que vas a recibir que no lo han visto de Karime aprendanle a la pinche Karime ella lo ha dicho amables amables no sé qué no sé qué no sé por qué eso proyecta y él se va a recibir uy de verdad hay mucho que aprender la de esa morra pero bueno ya oficialmente eso es todo por este video espero que te haya gustado espero que te haya parecido entretenido como siempre ya saben a mí me gusta ser abogado del diablo y me gusta defender lo indefendible algunas dirían porque una chica en Instagram que se atacó horrible con algunas cosas que yo dije y me dijo es que no puede ser posible que tú estés defendiendo lo indefendible pues es un reality hermana o sea no es o sea sí es vida real pero no es vida real ¿saben? ya punto se acabó nos vemos en el próximo video suscríbete activa la campanita suscríbete al canal sígueme en redes sociales activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video vaya hermosa chau